En otras noticias, el ministro de Cultura y Deportes se encuentra frente a un nuevo escándalo y es que se le acusa de haber contratado a 29 asesores que están a su servicio. Mientras tanto, el funcionario niega que sean tantos. El ministro de Cultura y Deportes, Dwight Anthony Pesarosi, negó que haya elevado de 12 a 29 el número de personas que lo asesoran con salarios altos. Según Pesarosi, él contrató a unos 15 profesionales, pero también así despidió a otros. Además, sostiene que los que lo aconsejan son pocos. He contratado gente para la dirección de las jurídicas, para la dirección de la unidad de administración financiera, para auditoría interna, propiamente directamente para mi asesoría como tal, también apoyo a otros viceministerios como el de Cultura. También para el deporte, yo le diría unas 15, 17 personas, pero también, digamos, ha habido gente que también he prescindido de sus servicios. De que no son asesores específicamente míos. O sea, yo tengo gente que sí he puesto a trabajar, evidentemente, con funciones específicas para la administración del Ministerio de Cultura y Deportes. Pues mire, oscilan. Hay personas que ganan 7 mil quetzales, 6 mil quetzales. Hay gente que gana también altas, que sí son los, digamos, la gente más cercana a mí, que son profesionales. El que más gana, gana 22 mil quetzales. ¿Cuándo? 22 mil quetzales. Pero que son, es la minoría. O sea, son dos o tres. Según Pesarosi, su presupuesto no ha aumentado con la contratación de personas que lo asesoran en temas legales y financieros. Información en directo con mi compañero Sergio Osegueda. Se reporta la muerte de... ¡Gracias!